¡Aquí está! ¡Para! 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 ¡Contra tu mesa, boludo! ¡No! ¡Que me pegó, boludo! Pasa, tal... ¡No! ¡Es británico! ¿En serio? Es como sentir que una parte de Liam estaba acá. Él se fue y poder darle este lugar al padre de que pueda sentir que no solo él, sino que muchas personas le tenían mucho aprecio y cariño. Es como un sentimiento de gratificación que no te lo quita nadie. ¡Eso fue genial, chicas! ¡Eso fue increíble, Nico!